Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Por esto corre por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño, así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pula, moto full de gasolí Gapita, todo climachea Con la Whitey me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, yo no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida me importa Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Schoolhouse El party es más cabrón si tú te sueltas Oh, 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 yeah Yeah Estuve con ella, pero no sentía na' Baby, no es lo mismo estando contigo que con las demás Oh, no Estuve con ella y me arrepiento Lo tuyo está en la vida, sí Y lo de ella un momento Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Ahora en la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Y ahora en la noche yo la paso fría No valoro lo que tengo Y sin ella después que me vengo Cómo me grita la conciencia Van a pagarte con la misma moneda Después de quemar una moña Vuelve y desemoña Mientras hablo con ella Ver la cara de mi doña No sé qué me pasa si nadie la reemplaza Pa' qué busco comida afuera Si tengo filete en casa Yo ensuciándote esa mano Y tú llamándome Si sabes nada parece que estás casándome Con la avenida planeé la mentira Y escucho mi mente gritando Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Ahora en la noche yo la paso fría Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Sabiendo que por ella no sentía Y ahora en la noche yo la paso fría Te da a pesar Cambié en la noche y el día no sentía Y ahora en la noche yo la paso fría Me cago en la noche y el día no sentía Me cago en la hora y el día Me cago en la hora y el día Que me acosté en su cama vacía Sabiendo que por ella no sentía Sabiendo que por ella no sentía Ahora en la noche yo la paso fría Tufló lo que sufría Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tus números logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Huyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide Oyendo el corazón No, no, el對 No, el de la verdad es que yo No, el de la verdad es que yo Y en el juego Por ahí Tú Y Y Tu Ya cogí otro avión, aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' ti Pues como tú, pa' ti pues como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpiqué Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste, te me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de personas que no lloran, las mujeres facturan Claramente no es como suena Tiene nombre de personas buenas Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo, te oye un paso Por acá no vuelvanme a casa Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento en rehén Por mí todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao A ti te quedé grande y por eso estás